Muy buenos días, le saludo a Leana Astorga, este es un breve informativo de Telemundo 51. Comenzamos con una noticia de última hora en Nicaragua. El gobierno de Ortega libera a la gran mayoría de presos políticos, entre ellos varios líderes de las protestas de abril, como Edwin Carcache, Medardo Maireno, Irlanda Jerez, y los periodistas Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora. Estas liberaciones fueron realizadas bajo la polémica ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional. En total fueron 56 presos políticos liberados hoy. Como parte de un esfuerzo para ofrecer vivienda asequible en Miami, hoy continúa la entrega de solicitudes para apartamentos en un complejo residencial para personas de ingresos reducidos. Se trata de un convenio entre empresas privadas y el gobierno. Los formularios estarán siendo entregados entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, en el centro comunitario ubicado en la 1025 de la avenida 30, en el sur oeste de Miami. El proceso de entrega de solicitudes finaliza mañana. Para más información puede visitar nuestra página telemundo51.com. Continúe con más de Telemundo 51.